Los mejores bailarines de ballet del mundo demostraron pericia, talento e indudable calidad en la Gala Despertares, que por quinto año consecutivo se presentó en nuestro país a iniciativa del mexicano Isaac Hernández, primer bailarín del English National Ballet. Ante un lleno total, engalanaron el escenario del Auditorio Nacional 35 artistas entre músicos y bailarines de 14 compañías como el English National Ballet, el American Ballet Teatro, la Ópera de París, el San Francisco Ballet, el New York City y el Deutsch National Ballet. Despertar es lo mejor del mundo en un mismo escenario, fue una gala donde los bailarines mostraron lo mejor de su arte al interpretar temas con lucimiento acrobático y atlético. El opening del espectáculo estuvo a cargo del coreógrafo y bailarín Savion Glover, quien presentó dos piezas en las que demostró por qué está considerado el mejor ejecutante de tap en el mundo. Misakuranaga y Isaac Hernández lograron emocionar al público con un fragmento de El Lago de los Cisnes, para después dar paso a Carmen, en la compañía de la directora artística del English National Ballet, la mexicana Tamara Rojo. En total fueron 21 números y el cierre extraordinario con todo el elenco, que entusiasmados agradecieron la entrega del público. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Enrique Romero, Notimex.